Se armó la fiesta en los del Rengo Que desperote amigo, ah, tocaban los manantiales Mirá Cuando se armó el merenguque en los del Rengo Soy de Apelativo y la gente de Abolengo A mí me pasaron la chancleta, la china media suelta De nombre arrepaloso, y el Rengo bailaba medio al trote Vendido con esmoqui, ñabargata con bigote Como a eso la dola madrugada, mente merucuqueada Vino el comisario, agarrando al Rengo del esmoqui Casado de cogote, le dijo ven pa' acá ¿A dónde está el perdizo pa' bailar? Y yo dije que yo no se lo daba Y vos hasta la tapa te pusiste a jugar Vení pa' acá, no disparé A ver si usted, sargento, el reglamento enséñen ¡Ey! ¡Eso! ¡Oh! Se armó la joda en los del Rengo, che Estaba Marcelino, Nancy, estaba Héctor Garnita, Cristina Hasta Pedro Taberna estaba, mirá ¡Eh! ¡Macana con los del Rengo, eh! ¡Todos presos! Y el sargento que era medio champonazo De un terrible machetazo, como a telecordón Y ahí nomás lo cargaron pa' acostar Y quedó recucinado, ya listo pa' velar Al rato la mujer salió en secreta Haciendo la coleta pa' poderlo enterrar Y después le pegó el grito a la pestaña ¡Che! ¡A ver, trae la caña! ¡Vamos a festejar! Y se fue el Rengo, vi Y su mujer que lo quería con ardor Como haciendo pasadora, el otro día se jugó Así pasó esa noche cruel Y yo porque rebailé la cumbia Me encajaron una zunga y terminó el baile loco a aquel ¡Eso! ¡Arriba lo de Abelardo! ¡Vámonos de Abelardo! Hasta el goico estaba en la fiesta, che Hasta el Jorge Tape ¡Oh! ¡Vamos a Abelardo! No, ellos se los llevaron presos a los otros Se los llevaron presos a todo eso Y así se fue el Rengo, vi Y su mujer que lo quería con ardor Como haciendo pasadora, el otro día se jugó Así pasó esa noche cruel Y yo por querer bailar la cumbia Me encajaron una zunga y terminó el baile loco a aquel ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero qué lindo, eh! Todos presos terminaron, mirá qué lindo ¡Arriba Peti! ¡Asa! Se armó el baile loco nomás Y la gente aplaudía nomás ¡Falten los aplausos! ¡Por el barile loco nomás